¿Qué pasa gente? ¿Quieres saber cómo crear un servidor de GTA V Roleplay de 5M SX Legacy, la última versión de 5M? Pues quédate porque te va a interesar. He visto otros vídeos que la gente lo explica, pero lo explica fatal. No explica ni cómo conectar la base de datos y lo explica de forma, como digo, fatal. Así que vamos a crearlo como siempre, un servidor de cómo crearlo, cómo configurarlo y dónde contratarlo, ¿vale? Primeramente, esta es la última versión, como estáis viendo, sale este menú. Puedo crear un personaje diferente, puedo poner este de aquí, le doy aquí, por ejemplo, aquí para crear el personaje sin más. Esto es para que lo veáis simplemente, ¿vale? Fijaros que el mapa como sale, sale redondo. Abajo también salen los iconos del micrófono, el corazón, la comida. Es un menú diferente, como veis. Tiene incluido este parking, por ejemplo. Tiene, por ejemplo, este mapeado también distinto. Tiene, por ejemplo, también implementado la cárcel directamente. También tiene implementado un montón de cosas, ¿vale? Gente, este SX Legacy. Así, esta última versión, por así decirlo, de 5M DSX Legacy. Y lo mejor de todo es que lo puedes crear muy, pero que muy fácilmente. De verdad lo digo, muy sencillo. Vamos a verlo todo paso por paso para que lo creéis, como digo, ¿vale? Así que, ah, incluso también tiene el TPM, que es el administrador. Tú te haces administrador, que también te voy a explicar cómo se hace en este vídeo. Y yo, por ejemplo, quiero hacerme un teleport a la cárcel. Pues, clico la cárcel en el mapa, luego en el chat pongo TPM siendo administrador, que como digo, te lo voy a explicar porque es muy sencillo. Y apareces en la cárcel automáticamente, siendo administrador, ¿vale? Y tiene, pues, la cárcel implementada. Tiene un montón de cosas implementadas. La última versión de SX Legacy. Así que, dicho esto, esta breve introducción, vamos a ver cómo crearlo y cómo configurarlo. Venga, va, gente. Salgo del juego. Mira, gente, el primer paso es tener contratado un servidor de GTA V Roleplay para poder crearlo. Así que, dicho esto, ¿cómo contrato el servidor? ¿Para hacerlo y configurarlo fácilmente? Primeramente, la página de juankerman.com. Primer paso, crearse una cuenta en Zap Hosting. Así que, entramos aquí, donde pone Zap Hosting Juan Kerman Servers. Y desde aquí, solo por entrar, ya tienes descuento. Así que, entras por aquí y te vendrás a la página, justamente, de Zap Hosting. Hostia, Juan Kerman, es que la página me sale en alemán o en inglés. Sí, cierto, está en alemán o en inglés. Yo, por defecto, te recomiendo que la pongas en inglés. Y luego, la página, tienes Google Chrome, el navegador Google Chrome, botón derecho, y le das a donde pone traducir al español. ¿Vale? Y ya está. Para registrarte, ¿cómo es? Donde pone Signup y te registras. ¿Vale? Fácil y sencillo. Hostia, Juan Kerman, no sé cómo hacerlo tampoco. Fácil. Aquí, en mi página de juankerman.com, tienes una guía paso a paso para que veas cómo se hace el proceso por si te pierdes. Entonces, dicho esto, una vez te crees la cuenta en Zap Hosting, que es súper sencillo, bajas para abajo y a golpe de clic, clicas aquí al primero GTA V Roleplay 5M, el TX Admin no. Clicas en este. Es que es súper sencillo, ¿vale? Para crear uno de ese X Legacy, clicas aquí y automáticamente te lleva a Zap Hosting. ¿Para qué? Para que contrates y configures tu servidor. Mirad que es sencillo. Bajas para abajo. Aquí eliges la ubicación donde te quede más cerca a ti. Y aquí, repito, importante, aquí marcar esto en inglés o en alemán y botón derecho traducir al español. Yo no voy a hacerlo porque estoy acostumbrado ya al inglés y ya pues lo explico para que lo veáis. Pero que sepáis que lo podéis traducir al español, ¿vale? Botón derecho traducir al español y arriba cambies el idioma. Esto lo dejáis por defecto. Aquí tienes que elegir donde te quede más cercano a ti. El país, ¿vale? Hostia, Juan Kerman, no sé cuál es el país más cercano. Pin check. Clicas aquí. Ves que aquí pone 30, 31, 53. El número más pequeño lo eliges, ¿vale? Si tú vives, por ejemplo, en América Latina, seguramente te coja pues Dallas o otro. A mí me pone, por ejemplo, me pone Dallas 105ms. Yo estoy en España y me quedo un poco lejos. A ti a lo mejor te queda más cerca, ¿vale? Te saldrá un número más cercano que a mí. A lo mejor 58, 80, no lo sé, ¿vale? Luego los slots. ¿Cuánta gente cabe en tu servidor? ¿Quieres que entre a la misma vez? Por ejemplo, 10 personas, 24, 32, las que queráis, ¿no? En este caso. Entonces, a partir de 40 slots que sepáis que necesitáis el Patreon, el Patreon de 5M. Eso, tengas el servidor en Zap Hosting o tengas el servidor en local o tengas el servidor donde lo tengas. A partir de 40 slots necesitas el Patreon de 5M. Si queréis saberlo, me lo ponéis en la descripción o comentarios y os explico qué es, ¿vale? A medida que subes los slots, pues también sube la RAM que te incluye, ¿vale? Entonces, te pidas el servidor que quieras. Bajas para abajo. No hace falta que contrates más RAM por lo que comento. Porque a medida que subes los slots, ya te pilla más RAM, ¿vale? Te pilla aquí, pues por ejemplo, 16 GB de RAM con 160 slots. Bajas para abajo. Aquí no toques nada. Luego aquí, eliges contrato o prepago. Eliges los meses que quieres contratar el servidor. Por ejemplo, por seis meses, un año, yo que sé, lo que quieras. Con ti más meses lo contrates por defecto, pues más descuento te hacen. Y encima, si rellenas aquí el email y el nombre, marcas, he leído esto, y enviar, entonces te llegará un cupón de descuento del 20% a tu correo electrónico. Y ese cupón te va a decir dónde ponerlo, ¿vale? Aparte, por ejemplo, de seis meses que te hacen un 5%, aparte tienes que aplicarle un 20% más, ¿vale? ¿Cómo se aplicaría? Pues aquí pagas ya con tarjeta de crédito, con Paypal, con GiroPay, lo que quieras. Por ejemplo, voy a marcar Paypal que es universal. Marcas estas dos opciones de aquí, la última no hace falta, y donde pone use butcher, clicas, y aquí donde pone enter code, pondrías el código que te ha llegado tu correo electrónico de la página de Juan Kerman, si has rellenado esto, has marcado, he leído esto y enviar, ¿vale? Entonces coges, le das a redeem, cuando pongas el cupón de descuento, redeem, luego buy now, y ya tendrías tu servidor contratado con el descuento del 20%, ¿vale? Perfecto, ya estás suscrito, ya está, genial, tienes tu servidor ya contratado. Siguiente paso, pues tendrás una pestaña y un servidor como este, te pondrá aquí, 5msxrpserver. ¿Qué tienes que hacer? Ya lo que tienes que hacer es coser y cantar. Una vez tienes contratado el servidor, mirad qué fácil que es, gente. Vas a pestaña resources, ¿vale? Mirad qué fácil, es que es súper sencillo, fácil, extremo, hasta decir basta. Fijaros que a vosotros os saldrá todo esto, ¿vale? Con iconos verdes, ¿vale? Aquí que pone install, install, todo eso os saldrá como a mí. Lo que tienes que instalar, el primero, el traffic adjuster, el pvp en ablet, el fix hold y el youtube lo ha de en screen. El tema de whitelist, quieres que haya whitelist en tu servidor, lo instalas si quieres, ¿vale? Tengo un vídeo también explicando cómo funciona el tema de la whitelist. Buscas en mi canal de youtube, juankermanwhitelistgta5rollplay y te aparecerá el vídeo, ¿vale? O también aquí en mi canal podéis venir, en este caso, a listas. Y aquí fijaros que, por ejemplo, hay una lista de cómo crear un servidor de GTA 5 roleplay, que está por aquí abajo. Aquí está, ¿vale? Esta lista de reproducción. La miráis y veis los vídeos que os interese. Bien, entonces, dicho esto, instaláis estas cosas de aquí pulsando el botón de install y, ¿qué tienes que hacer más, juankerman? ¿Qué tengo que hacer más? Ya tienes el servidor contratado, ya tienes el servidor configurado y hecho. Lo único que deberías hacer ahora es entrar a tu servidor. Y ya está. ¿Has visto qué fácil? Ya está. Ya tendrías tu servidor, como habéis visto antes. Entras y ya está listo para jugar. Para jugar, ya está. O sea, juankerman, pero si quiero ser administrador o lo que sea, o quiero subir scripts. ¿Cómo lo hago, juankerman, todo esto? También es muy fácil, gente. Mirad. Primeramente, ¿vale? Para ser administrador de tu servidor. Vamos a verlo, cómo se hace. Venga. Esta página de aquí que se llama Steam Sheet. Vas a poner tu Steam ID. ¿Vale? Voy a poner en este caso Perico, por ejemplo. ¿Vale? O Prueba. Vamos a poner Prueba. Prueba. ¿Vale? Fijaros que aquí me sale un interrogante. Aquí, donde sale el interrogante, te tiene que salir tu avatar, tu imagen de Steam. ¿Qué es Steam, Juan Kerman? Steam es esta aplicación de aquí. ¿Vale? La aplicación de Steam. Pues el avatar tiene que ser tu avatar, que coincide aquí, tu imagen de avatar con tu Steam. Y tienes que copiar, si coincide la foto, ¿vale? Si ves que coincide la foto, copia tu Steam ID.64. La copias, tu Steam ID.64, y esa Steam la vas a poner aquí. Fijaros. Donde pone aquí Settings, Bursar Settings. Si lo tienes en español, te pondrá seguramente Ajustes. Y lo que tenemos que hacer justamente es venir aquí abajo, y donde pone aquí esta Steam ID que estáis viendo que la veréis en borroso, ¿vale? Pues yo cojo, copio aquí la que pone Prueba, Steam.64ID esta, y la pego justamente aquí. Y esta Steam ID tiene que ser la tuya. Bajas para abajo, y le das donde pone Save. Y ya sería ese administrador. Yo no le voy a dar porque entonces me quito mi administrador de mi servidor. Ya está. Así ya sería administrador de mi servidor. ¿Habéis visto qué fácil? Con Steam Shift. Fácil y sencillo. Hostia, Juan Germán. Y en este caso, para subir scripts que, por ejemplo, yo me he descargado, ¿cómo lo subo al servidor? Porque no sé cómo conectar con el servidor. Pues también es súper sencillo. Pero antes de eso, voy a explicar la configuración básica de tu servidor. ¿Vale? Pestaña Settings, como he dicho, o ajustes si lo traduces en español, ¿vale? Y aquí en esta pestaña vas a poder configurar tu servidor. ¿Cómo? Muy sencillo. Mirad. Lenguaje. Ni se os ocurra ponerlo en español, que aquí dice que se puede poner en español, pero te va a petar por todos los lados, te va a dar errores, etc. No lo pongas en español, déjalo como está, en inglés. ¿Vale? Forced over the white, quizá lo tengas activado. Desactivalo. Porque si subes un script, lo que va a pasar es que se te va a achafar. Se te va a achafar todo el rato y no va a funcionar. ¿Vale? Entonces tienes que ponerlo inactivo. Porque si sale una versión nueva de SX Legacy, lo que va a hacer es que te lo va a achafar todo. Si lo pones en active, siempre tu servidor va a estar actualizado a la última versión. Pero, con la consecuencia que si tú subes scripts, te los va a achafar. Así que pon inactivo. Bajas para abajo. Aquí, pues, ¿qué quieres poner en tu servidor? ¿Qué nombre quieres poner? Pues, por ejemplo, yo que sé, prueba Juan Germán o servidores Juan Germán, lo que quieras poner. En la descripción del servidor, yo he puesto juankermán.com. ¿Vale? Tú pones lo que tú quieras. Bajas para abajo. La Steam ID, como he dicho antes. ¿Vale? Aquí pones lo que te he comentado de la Steam ID 64, importantísimo. Bajas para abajo. Configurar database. Lo dejas por defecto. Aquí, server listing, pones español. Hostia, Juan Germán, no me sale el español aquí buscándolo. Pues, pones SP. SP y te saldrá español. ¿Vale? Como a mí. O lo que quieras poner tú. Script Hub, recomiendo que no pongáis nada. Tags. ¿Cómo os pueden encontrar por FIFEM? Pues, yo que sé, por ejemplo, poner español, España, el nombre de tu servidor. Siempre separados por comas. ¿Vale? Siempre separados por comas. Por ejemplo, servidores, Juan Germán, comas. Siempre comas. ¿Vale? Bajas para abajo. Aquí no toquéis nada. En Nable OneSync lo dejáis activado. No toquéis nada tampoco. ¿Vale? R con password. También es el password para conectar con el servidor, pero no toquéis nada. Steam Web API. Tú lo verás en borroso esto de aquí, ¿vale? Entonces, y tienes que crear una Steam Web API. Hostia, Juan Germán, ¿y cómo se crea esta Steam Web API? Muy sencillo. Aquí abajo tienes una web. Clicas a esta web. Abrir el enlace en pestaña nueva. O le clicas simplemente. Y aquí te creará una página. En este caso, yo la tengo creada. También lo verás en borroso esta Steam Web API. Pero a ti te preguntará tus credenciales de Steam. De la aplicación de Steam. Es decir, de esta aplicación. Para que te crees una Steam API. Pones tu número de usuario de Steam. Y tu contraseña. Y te creará una Steam Web API. Esa Steam, coges, la copias. Una vez tengas ese número. Y lo pegas aquí. ¿Vale? Y ya está. Bajamos para abajo. Aquí no tocáis nada. No toca nada ni nada. No hace falta ya nada más. Bajamos para abajo. Easy Admin. Aquí lo hemos instalado antes. En la pestaña resources. Aquí sí que lo puedes poner en español. ¿Vale? El Easy Admin sí. Lo pones en ES. La ventana, el botón por el cual se va a abrir el Easy Admin. Yo os recomiendo que pongáis un F10, un F9 o un F7. Por ejemplo, F7. Bajas para abajo. Aquí no toca nada más. ¿Vale? No hace falta que toquéis nada más. Y baja. Ya está. Luego, Custom License Key. Esto es si coges y contratas el 5M Patreon. Ya tengas un servidor en localhost o en cualquier hosting. Si quieres un servidor de más de 40 slots para poner ropa real o lo que sea. Pues tienes que tener una licencia, una licencia key de Patreon. Pues esa licencia se pondría aquí. ¿Vale? Pero en este caso, bueno, yo no tengo ninguna ahora mismo. Así que no pongo ninguna. Ya hemos hecho todos los cambios estos. ¿Qué voy a hacer ahora? Save. ¿Vale? Estos son cambios ya que tenéis que hacer de más si queréis configurar vuestro servidor. Meter scripts y cosas de estas. Yo explico todo. ¿Vale? Para tener un servidor de SX Legacy de 5M. La última versión. Entonces, más cosas que tenéis que saber. Pestaña Configs. Mirad que sencillo, gente. Si es que esto te lo ha mascado. Zap Hosting. Todo. Cualquier fichero CFG lo puedes configurar desde aquí. Cualquiera. Cualquier Config Lua, ¿ves? Lo puedes configurar desde aquí. Cualquiera. El que quieras. Entras, por ejemplo, yo que sé, al Server CFG porque, yo que sé, quieres entrar. O quieres configurar, yo que sé, el Polish Job o el Taxi Job. Aquí tienes el Config Lua. Entras y desde aquí lo puedes modificar. Súper sencillo, súper fácil. Cualquier trabajo. Y luego, además, tienes aquí el Server CFG. ¿Vale? Entras. Porque, por ejemplo, has subido un script nuevo. Pues te coges, te vienes aquí, te bajas para abajo. Y donde pone aquí, por ejemplo, en SX Pack, por ejemplo, tú instalas scripts nuevos. Pues te pones aquí, por ejemplo, pues Start y el script que hayas instalado. ¿Vale? El nombre del script que hayas instalado. Si no sabes instalar scripts, mira en mi canal de YouTube o en YouTube directamente cómo instalar scripts GTA V Roleplay y Juan Germán. Y te saldrá. ¿Vale? Aquí pones el nombre del script y Save. Hostia, Juan Germán. Pero para eso antes tengo que subir el script, ¿no? Antes de poner esto. Sí, lo puedes poner antes o después. Pero sí, tienes que subir el script a tu servidor. Hostia, ¿y cómo conecto con mi servidor? Ahí vamos a la última parte, que como decía antes, también súper sencillo. Vas a la pestaña FTP Browser. Vas aquí. ¿Vale? Pero antes de ir aquí también quiero comentar una cosita. Que sepáis también que si contratas un servidor en VPS, contratas a hacer un servidor VPS o en Localhost, que sepáis que luego para hacer copias de seguridad de tu base de datos o una copia de seguridad automática de tu servidor, te las ves canutas. O para reiniciar, por ejemplo, el servidor cada dos por tres, que se reinicia una hora determinada. Todo esto Zap Hosting te lo da más cada dos. ¿Dónde? Restart Planner para reiniciar el servidor a una hora en concreto, cada día. Databases para crear una copia de seguridad de tu base de datos. Y Backup para crear una copia de seguridad entera de tu servidor. Automáticamente, tanto esto, tanto esto, como esto. Y dicho esto, ahora eso no lo tiene un VPS ni un Localhost. ¿Vale? Por eso también está muy bien esto. Bien, luego, FTP Browser, como decía, para poder conectar con tu servidor, para poder comunicarte con tu servidor. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Aquí tienes unas credenciales. Una IP, un puerto, un nombre y si pulso el ojo, una contraseña. Bien. Entonces, lo que voy a hacer yo es coger estas credenciales y ponerlas en el FTP. ¿Qué FTP, Juan Kerman? ¿Qué estás hablando? Escucho en chino. Bien. ¿FTP qué es? Este programa de aquí. ¿Vale? Que dejaré, por supuesto, tanto esta página web como esta en la descripción del vídeo. Donde pone W Adfile Cila Client. Lo descargas y lo instalas. Es siguiente, 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 siguiente. Hay una luz cegadora ahora que me dan toda la cara, pero bueno. Siguiente, siguiente, siguiente. Y lo instalas. Una vez lo tienes instalado, es este programa de aquí. Lo abres. Entonces, la parte izquierda es mi ordenador. La parte derecha es el servidor. ¿Vale? Entonces, yo conecto con el servidor. ¿Cómo conecto? Pues fijaros, aquí tengo las credenciales, como decía. Copio la IP. La pongo donde pone servidor. Luego, si aquí donde pone nombre de usuario, cojo y pego el nombre de usuario, que sería Juan Kerman. Juan Kerman, contraseña. No la voy a poner porque tengo que pulsar al ojo y se vería. Y luego el puerto 21. Bien. Y le darías a donde pone conexión rápida. Yo ya, como he conectado ya, ya estoy dentro del servidor. No hace falta que conecte de nuevo. ¿Vale? No hace falta que le haya conexión rápida. Y te saldrá una carpeta como esta, con otra numeración distinta. Entras aquí. ¿Vale? Y aquí tienes justamente, antes de salir atrás solo uno. ¿Vale? Yo tengo diferentes servidores y antes de salir atrás solo uno. Una vez entras a la carpeta, la numeración esta, te saldrá GTA 5 5M SXG. Entras a esta. Serverdata. Resources. Y aquí ya puedes subir tú tus scripts que tú quieras. Que te hayas descargado tú. ¿Vale? Que tienes que saber cómo se instalan. ¿Vale? SX Pack. SX, SX, SX Addons. Aquí están todos los scripts. Tú podrías subirlo si quieres. Por ejemplo, te creas una carpeta aquí. Botón derecho en una parte en blanco. Crear directorio. Te pones este corchete. Y pones, por ejemplo, mis scripts. ¿No? Por ejemplo. Y cierras corchete. ¿Vale? ¿Por qué pongo corchetes? Pues, porque los corchetes, si os fijáis, igual que todos estos iconos, el servidor no lee la carpeta. Es decir, no lee mis scripts. Lee dentro de mis scripts. Siempre y cuando ponga corchetes. ¿Vale? Aquí dentro podría meter yo mis scripts. Y luego, cuando yo suba un script, por ejemplo, aquí. Imagínate que el script se llama. Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿no? Bueno, Perico vamos a poner. Venga. Se llama Perico, ¿no? Pues yo vengo. Renombrar. ¿Lo renombro para qué? Para no equivocarme con el nombre. Vienes a tu servidor. Donde pone Configs. Y coges Server CFG. Bajas para abajo. Y donde pone aquí NSX Pack. Por ejemplo, aquí podría poner Start. Perico. Porque ya he subido el servidor. ¿Vale? Hostia, Juan Kerman. Y si mi script tiene base de datos, ¿qué hago? ¿Cómo subo la base de datos? Pues también es súper sencillo. Te vienes aquí. Donde pone Databases. Y aquí, donde pone Manager. Clicas. ¿Vale? Y automáticamente se te abrirá la base de datos. Un usuario y contraseña. ¿Qué usuario y contraseña, Juan Kerman? Pues aquí lo tienes. Usuario. Copio el usuario. Esto ha entrado en Databases. ¿Vale? Databases. En español. Traducido al español. Base de datos. ¿Vale? Aquí tienes, como digo, el usuario y contraseña. Clico aquí. Pam. Pongo el usuario. Como es un servidor de prueba. Me da igual que vea la contraseña de este servidor. Clico aquí. Y aquí tengo la contraseña. ¿Vale? Que luego la regeneraré y ya está. Luego puedo cambiar la contraseña si quiero. Y la pego aquí. ¿Vale? Me dice que he copiado un... Cuidado con los espacios. He copiado un espacio de más. Y me dice error. Así que cuidado con los espacios. ¿Vale? Ya lo dejo ahí para que lo veáis también. Venga. Cojo y conecto con mi servidor. ¿Veis? Ya conectado. Y si algún script necesita que tenga un SQL para subirlo. Pues entras por aquí. Luego vas a importar. Selecciona siempre ZAP aquí. Primeramente ZAP. Luego importar. Aquí como estamos. Y luego examinar. Y desde aquí subes el script que sea el SQL del script que te hayas descargado. Ya está, gente. Ya está. Súper sencillo. Súper fácil. Para todo el mundo. La última versión de 5M SX Legacy. Para que la tengas para ti. Para jugar con tus amigos. Y lo mejor de todo, gente, es que este servidor se queda las 24 horas encendido. 24 horas. Es decir, que si yo montara un servidor en mi localhost, en mi casa, yo cuando apague el ordenador, el servidor deja de funcionar. Y lo que es peor, como seguramente tengas una IP pública que va cambiando, que es una IP, Juan Kerman. Es como un número de teléfono. Imagínate que el número de teléfono cada día cambia. Por lo tanto, si tu amigo te quiere llamar al día siguiente, no sabe tu número de teléfono, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Cada día tienes que dar un número distinto de teléfono a la gente para que conecte a tu servidor. ¿Entiendes? Y aparte abrir los puertos, el tema que te pueden hacer ataques de dos los hackers, no hackers. Todas estas cosas te las evitas contratando un servidor. Que sí, vale dinero. Sí, es cierto. Pero, coño, te ahorras todo esto. Y te ahorras luz. Te ahorras todo. Gente, coño. Para eso están los servidores, ¿vale? ¿Vale? Y nada más, gente. Creo que no me dejo nada más por explicar. Es un vídeo bastante completito. Y ya veis que contratar un servidor y configurarlo es muy sencillo. Si te ha gustado, dejad un buen like, suscríbete. Y cualquier cosa me lo dejas aquí en los comentarios. Oye, Juan Kerman, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y lo otro? No sé qué, no sé cuánto. Y lo comentas. Que sepáis también que Zap Hosting tiene soporte 24 horas, los 365 días del año. Y las 24 horas del día, ¿vale? Y ahora sí que sí, dicho esto, pues un saludo y mil gracias por verme. Chao, gente.